¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Mientras se están conectando ya por aquí, revisamos si estamos transmitiendo en vivo. Aquí se espera la cultura jurídica. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Ya lo veo. Hola Teresa, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hablar de un tema interesante. Estoy también poniéndolo en YouTube. ¿Por qué? Porque me interesa mucho este tema. Resulta que... Ok, voy a emitir en directo. La banca. ¿De qué vamos a hablar de la banca? Y más específicamente de la banca española. ¿De la banca española? ¿En qué sentido? Bueno, como usuarios no tenemos por qué saber lo que está, digamos, detrás de todo lo que es la operación logística de la banca. Por supuesto que, siendo una actividad muy, digamos, controlada legislativamente, deben los bancos cumplir con unos requerimientos mínimos de garantías a los usuarios. Pero más allá de esos requerimientos, digamos, jurídicos, de lo que es mantener las cantidades de dinero que sean necesarias en reserva, de las obligaciones que debe suministrar sobre cuáles son los balances, cuáles son las actividades. Por supuesto, es muy importante lo que recientemente, digamos, tiene mucha injerencia en averiguar quiénes son los clientes. Hay un tema que preocupa muchísimo, que es el de la experiencia del usuario, la experiencia del cliente. No solamente es que, bueno, como cualquier servicio, tú agarres un busito de tu dinero allí y entonces tienes una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, unos productos financieros, etcétera. Sino, bueno, ¿cómo te sientes tú? Preocupa mucho, preocupa en gran manera el hecho de que existiendo plataformas tecnológicas sobre las cuales las personas podemos meternos, revisar nuestras cuentas, hacer transacciones, eso está es para favorecer al cliente y en modo alguno tienen que ser para tratar de trancar y tratar de amarrar a los clientes. Por supuesto, que a veces sean operaciones que son imposibles. Y allí es donde entra este especial comentario que hago sobre específicamente la caixa. La caixa, si tú ves se meten en sus, en sus, y nos están escribiendo a alguien que está allá en Barcelona, que más chama, ¿cómo estás? Usted agarra y ve, y en España ves caixa, caixa por todos lados, igual que otros bancos. Y eso es buenísimo, que haya competencia, que haya muchísimos bancos. Pero resulta que si usted abre una cuenta y quiere comunicarse con alguien, es imposible. Usted le escribe un correo, es imposible. Usted trata incluso de entrar a su cuenta e imaginemos los casos, que son muchísimos, pero imaginémonos, para no dar casos concretos, porque para evitar, digamos, represalias contra las personas que se han comunicado conmigo, usted agarra y le van a mandar un SMS. ¿Qué pasa si usted no está en el país? ¿Qué pasa si usted, por las razones que sea, no le llega ese cliente, ese número que usted tiene que meter allí? Usted trata de comunicarse y no hay atención alguna. Es decir, a usted le ponen una alcabala, a usted le ponen una suerte de pruebas que si no las pasa, usted no accesa a su cuenta. Déjeme decirle que esas pruebas de seguridad son para proteger al cliente y no convertir al cliente en que deba hacer una serie de pruebas y maromas para ver si se conecta o no. Por otro lado, tenemos lo grave que es aquellas personas que necesitan acceder a sus cuentas para poder revisar, para poder hacer algunos pagos, para poder lo que sea. Y en momentos como los que tenemos ahorita de pandemia, es imposible contar con ese dinero. Me han dicho, por supuesto, de otros bancos, ¿no? BBV Bank, BBV, este, BBV Bank, bueno, sí, es un poco de B y V, ¿no? El Banco Santander, muchísimos son los que nos han dicho. Pero específicamente, porque he podido corroborarlo, uno se mete en la caixa y desde fuera de España, porque si tú estás en España y tienes una cuenta, irás para una agencia. Y las violaciones son no muy distintas, ¿no? Porque sabemos cómo es usual el maltrato a los clientes en servicios públicos y el banco, y la banca en general, no es la excepción, ¿no? Preocupa, entonces, que no haya acceso directo, que haya una suerte de burla, porque, digamos que todas estas personas, no solamente que le retrasan las operaciones, sino que tú te metes en las páginas, o en Instagram, o en Twitter, entonces te lo ponen todo como si fuese una maravilla, ¿no? Ah, y mira cómo financiamos, cuando vemos es que es totalmente una fachada, cuando vemos que totalmente es un engaño, que lo que está buscando es que la gente ponga sus dineros allí, y bueno, de la noche a la mañana, listo, te olvidas del cliente. Por eso es que hay que tener en cuenta cómo estas malas experiencias son utilizadas por nuevos sectores, neobanca, que tampoco se salvan, en que a veces tienen malos servicios, me han hablado de Revolut, que hay muchísimas fallas también en atención al cliente, y algo debe hacerse. Es decir, que debe tomarse en consideración para estas nuevas plataformas tecnológicas de bancos y neobanca, que deban tomar en especial consideración lo que es la atención al cliente. ¿Cuál es la intención de estas reflexiones que estoy haciendo aquí? Simplemente, y aquí me están diciendo, cerraron una cuenta, está en el limbo, nadie responde, no acepta sus autorizaciones, y eso es de lo que estoy hablando yo ahorita en el caso específico de un banco español. Pero al parecer como que ese mal se ha transmitido y se ha viralizado, el virus de la mala atención bancaria. Formó parte de algunos proyectos bien interesantes, en los cuales, por supuesto, la parte jurídica, que es la que me han convocado a mí para estudiar sobre el régimen de la banca, y más que todo de los préstamos, porque serían préstamos, no por la banca, cómo entramos, digamos nosotros, como ciudadanos. Y esta es una de las maneras. Las plataformas tecnológicas son para ser críticos ante los servicios, sean ser prestados por sectores privados, y más aún cuando son públicos, servicios públicos, notarías, registros, tribunales, alcaldías, recolección de basura. Entonces, creo que pudiéramos, de alguna manera, si este video está siendo visto o será visto en algún momento, por autoridades que tengan que ver con protección al usuario, de que haya campañas o que se obligue, de alguna manera, que en las plataformas tecnológicas puedan las personas hacer las quejas directas. Que uno pueda, como voy a hacer en estos momentos, taggear a, etiquetar, si se usa esa expresión en castellano de mejor manera, a los bancos en general, a este en particular, que estoy haciendo referencia, pero a todos los bancos que uno pueda, digamos, referirse. Responsabilidades, vamos a ver, porque si bien están obligados a prestar ese servicio de mejor manera, lo que sí no falla es el cobro de comisiones, lo que nunca falla es el cobro de tarifas por mantenimiento de las cuentas, pero a la hora de ellos prestar esa atención, no lo hacen. Sirva entonces esta breve referencia, si alguno de los que está conectado quiere hacer alguna mención, perfecto, si no, no quería que esto fuese más largo de lo simplemente que tomara para poder expresar esa gran preocupación, porque no es solamente el acceso, es el acceso y la limitación por no tener acceso a tu cuenta, por no poder sacar un dinero en momentos, en los cuales ya sabemos que la digitalización de la sociedad es total, es decir que debe abrirse camino para que haya mejores relaciones a través de los sistemas y no tener que ir personalmente a una agencia bancaria, más aún cuando estás fuera del territorio que se trate, en este caso España, pero tampoco es muy distinto al caso venezolano, en la cual entonces tú no puedes hacer operaciones desde afuera, tenías que incluso hasta pedir una suerte de autorización, al banco o a alguna autoridad, que así se pretendía, de que tú te vas de viaje, entonces para que puedas conectarte desde el extranjero, vemos entonces como todo eso son limitaciones al acceso a tu banco, es limitación al acceso al servicio, entonces creo que debemos tomar en cuenta esas reflexiones que aquí se hacen, simplemente dejo el espacio hasta aquí, creo que es más que evidente, y no porque lo haya vivido alguna persona en particular, sino que creo que todos podemos dar de alguna manera nuestra opinión de cómo hemos sido y somos tratados como clientes, o más allá de la naturaleza propia de la actividad, eso es un tema que debe prestarse muchísima atención. Señores de la Caixa, perfectamente pueden escribirme, si quieren agregar algún comentario, esto es abierto totalmente, y formará parte de unas plataformas bien interesantes, en las cuales la crítica ciudadana debe ser tomada en cuenta. Muchísimas gracias y estamos en contacto.